Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente. Continuamos con el desarrollo de los temas previstos dentro del módulo de sistemas financieros. Iniciamos de esta manera la segunda unidad. Al término de esta unidad, usted estará en la capacidad de determinar indicadores que permitan medir el desarrollo financiero de un país. Con los temas y actividades que se realizarán a lo largo de la unidad, el resultado de aprendizaje previsto es Analiza el comportamiento del sistema bancario mediante indicadores de desempeño y desarrollo. La segunda unidad se enfoca en realizar ejercicios prácticos que nos permitan determinar los indicadores de desempeño financiero y a partir de ellos, así como de información financiera contenida en los organismos de control y supervisión, elaborar informes financieros sectoriales y regionales sobre las principales variables que involucran el desempeño financiero en nuestro país. El análisis de la información financiera del sector bancario permitirá conocer cómo ha evolucionado éste a lo largo del tiempo, en sus principales cuentas como lo son el activo, la cartera, los pasivos, el patrimonio, el ingreso y el gasto, así como en relación a los indicadores financieros aplicados bajo la metodología CAME. Se determinarán además las medidas de concentración, competencia bancaria, profundización financiera, bancarización, densidad financiera, como parte de los indicadores que permiten medir el desarrollo del sistema financiero. Los contenidos previstos en esta unidad se desarrollarán a través de la lectura comprensiva de documentos y material compartida en el entorno virtual de aprendizaje. A través de las videocolaboraciones semanales se abordarán estos temas con el fin de profundizar en los mismos a través de explicaciones, desarrollo de ejercicios, entre otros, permitiendo así generar espacios de diálogo y solventar dudas por parte de los estudiantes. En esta unidad se ha establecido el desarrollo de actividades tipo informes que demanda la construcción de indicadores a partir de lo aprendido en la unidad. Los informes deberán ser realizados de acuerdo a las orientaciones dadas en el plan docente y presentadas en las fechas establecidas. Con el fin de evaluar los temas revisados en esta unidad, al finalizar la misma se presenta el cuestionario respectivo. Como usted lo sabe, este es de obligatorio cumplimiento. El cuestionario estará habilitado en las fechas correspondientes y que se encuentran establecidas en el plan docente. Muchas gracias y continuemos con nuestro estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!